El Observador Internacional 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 Yo voy a contar una cosa En la campaña presidencial de Trump Como en todas las campañas presidenciales De todos los presidentes de Estados Unidos Para quedar bien con los judíos Prometen pasar la embajada de Estados Unidos Que hoy está en Tel Aviv A Jerusalén Y de hecho Hay una ley de 1995 En la cual se iba a pasar la embajada Pero que el presidente Podía postergarlo Cada seis meses Tiene que postergar Podía postergarse Y se viene postergando Desde el 95 ¿Cuánto pasaron ya? 21 años Y seguimos postergando Y entonces cada presidente Lo promete Y después no lo cumple Incluyendo Obama Todos Y todos los candidatos Que no ganaron Omni, Mackey Y todo Esta vez Trump lo prometió Y ayer lo anunció Su portado Que lo va a cumplir Y los palestinos se sacaron Pero A diferencia de los demás A Trump Con sacarse mucho No van a conseguir Con eso Así que en Israel Estaban todos Muy entusiasmados Con la idea Y ya veremos Pero todo apunta Que va a ser así Otra noticia Que nos llega también De los temas De Trump Digamos colaterales Es el lío Que se armó Con el tema De Taiwán y China Quiero explicar un poco De qué estamos hablando China En la época Anterior a Mao Estaba en manos De un general Llamado Chang Hai Shek Él era el dictador De hecho se llamaba Generalísimo Igual que Franco Y Chang Hai Shek Era los nacionalistas ¿Sí? Taiwán Una isla Chiquita Se llamaba Originalmente Formosa ¿Te vas a acordar Formosa Luis? No sé No sé No sé con qué Quieres emparentarla La provincia Formosa Ah, sí, sí En portugués ¿Qué quiere decir En portugués? Hermosa Hermosa Por eso la provincia De Formosa Donde los portugueses Tuvieron mucha influencia Se llamó Formosa Y por eso Taiwán La isla Se llamaba Formosa Cuando la descubrieron Los portugueses Y tenía un Grupo de habitantes Locales Que fueron Que tenían Sus costumbres Etcétera Pero eran chinos También ¿Sí? Pero no chinos Eran Una isla Bastante Distinta Culturalmente Al resto Del continente Chino Una islita De Morondanga Yo estuve Varias veces Es realmente Una islita Chiquita Y cuando Mao Toma Todo China Changai Se refugia En Formosa En lo que Llamó Taiwán Y Y allá Con las tropas Con todo lo que tenía Y China No se atrevió Nunca a conquistar En esa época Más adelante Cuando lo quiso hacer Ya Estados Unidos Estaba de lado Y de hecho China El gobierno de China Fue el gobierno Que estaba en Taiwán Y no el que estaba en Beijing Hasta 1972 Del 49 al 72 Casi ningún país Reconocía Al gobierno de Beijing De Pekín En esa época Se llamaba Pekín Ahora se la llama Beijing Porque La pronunciación cambió Pero Ustedes entienden Un país que tiene Mil millones de habitantes Y reconocían A un gobierno Que tenían cinco Que era el gobierno De Changai-shek Cuando se murió Changai-shek Este generalísimo Murió bastante grande Pero que tenía Como 90 años Taiwán se empezó A democratizar Y se convirtió En una democracia Y de hecho Hoy es una democracia Pero China Cuando la reconoce Le reconocen a China Ella exigió Que o la reconocen A ella O a Taiwán No pueden tener Dos gobiernos en China Entonces Los países Empezaron a romper Relaciones diplomáticas Con Taiwán Incluyendo Estados Unidos Incluyendo muchos países Y Taiwán se quedó Con muy poquitos países Que la preferieron Reconocer a ella Por guita Por supuesto En vez de A la China central Por ejemplo Los países El país más grande Que reconoce a Taiwán Y no a China Es Paraguay Pero también Guatemala Costa Rica El Salvador Todos esos países Donde los taiwaneses Ponen mucha guita A cambio de eso Ellos reconocen A Taiwán Para que tengan una idea Solamente La gente de estos países Puede entrar sin visa A Taiwán Los demás Tienen que sacar visa Americanos Franceses Argentinos Uruguayos Puedo pasar la lista Mira No sabía eso Bueno Claro China aceptó En algún momento Cuando entrega Hong Kong Perdón Cuando Inglaterra Devuelve Hong Kong En el año 97 En el año 99 97 China acepta El concepto De one country Two systems Un país Dos sistemas En Hong Kong Iba a seguir La democracia Y en China No En Hong Kong Iba a haber Una economía capitalista Y en China No Mientras tanto Las cosas cambiaron Bastante en China No en la parte De democracia Pero si en la parte De economía China es tan capitalista Como Hong Kong Ese mismo concepto Se lo ofrecieron a Taiwán Dijeron Miren Todo lo que tienen que hacer Ustedes es reconocernos A nosotros Como el gobierno central Y nosotros A cambio Le vamos a reconocer Que ustedes tengan Su propio sistema Taiwán le dijo Anda A vender Churros No Y tiene un ejército Bastante poderoso Taiwán Pero si China Mañana decide Ustedes imaginan Que Taiwán Es de Rosada Y Estados Unidos Garantiza La seguridad De Taiwán Taiwán Tiene muchísima plata Tiene las reservas De oro más grandes Del mundo Por ejemplo No minas de oro Sino lingotes ¿Sí? ¿Me siguen? Sí Sí señor Y entonces Como Taiwán Es muy poderosa Tiene que comprar armas Para defender Si le compra Dos mil millones De armas por año A Estados Unidos Taiwán No está representada En Estados Unidos Fuera de una Lo que se llama Una legación comercial Algo que no tiene Estatuto diplomático Tampoco está En las Naciones Unidas Porque los echaron De las Naciones Unidas A ellos Y ellos están fuera De las Naciones Unidas Taiwán Hasta ahora Estados Unidos Aceptaba el concepto De una sola China Cuando viene Trump Lo llama Para felicitarlo La presidenta de Taiwán Taiwán es un país democrático Y tiene una presidenta mujer Que es Del partido más nacionalista Todavía que hay en Taiwán Que quiere independizarse De hecho de China Trump contesta el teléfono El famoso llamado telefónico Lo critican Y él dice No entiendo Esta gente nos compra Dos mil millones de dólares Por año de armas Y nosotros no le podemos Levantar el teléfono Y hablar con ellos Para eso no son país Pero para esto sí son país Bueno Entonces China Retrucó Estados Unidos Se está metiendo Con algo que es Central para los Intereses de China Y Se le ocurrió La gran idea Genial La que se le ocurrió Ahí le van a dar El premio Nobel De la idiotez En China decir Que Trump Es como un niño No sabe nada Mala idea Me parece ¿No? Conociéndolo ya Trump Ya lo conocemos Bastante bien Y la respuesta De él fue contundente No más Aceptar que hay Una sola China Lo vamos a rever Por supuesto Que esto es negociable Si China A su vez Entrega Este Sube Su moneda Para que No vivir de una moneda Devaluada Le pague a sus empleados Un sueldo digno Y no la porquería Que le pagan Y así competir De forma ilegítima Y No se hacen los vivos Cobrando una aduana De 35% De los productos americanos Cuando Estados Unidos Le cobra el 2% Entonces China se sacó más Y Entonces China Mandó Por ejemplo Ayer Un bombardero Con bombas atómicas Para pasar por encima De Corea del Sur Para demostrar Que Atención Que nosotros No nos vamos A callar la boca Y bueno Y estamos en esta En esta batalla En donde China no puede tirarse atrás Por un tema De Cultural De De no pasar vergüenza Y Trump Por un tema personal Que él a él No le van a No le van a Doblar el brazo ¿Y esto es una Es una Bravata comercial O Hay riesgos Verdaderos? Mira Yo Creo que siempre Que en estas cosas Este La lógica Y el dinero Hacen lo suyo Yo creo que esto Va a terminar En un acuerdo En algún lado Separado Por supuesto China jamás Va a firmar Un acuerdo Donde dice Ustedes A cambio de Taiwán Les damos esto Y esto No pueden Porque por un tema De papelón De face Con lo que se llama De cara De perder cara Lo que van a hacer Es van a firmar Dos acuerdos separados Cuando fue la crisis De Cuba De los misiles En su momento Rusia aceptó Sacar los misiles A cambio de que Estados Unidos Saque los misiles Que tenían Turquía Estados Unidos No aceptó Pero hicieron dos acuerdos En uno sacaban enseguida Los misiles Los rusos Y en el otro Seis meses después Sacaron los misiles De Turquía Estas cosas se arreglan Pero por ahora Todo lo que va ahí Es Así Una inflación De acuerdos